Hermano, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, abril 3 del 2022. Y bueno, hoy vamos a continuar nuestro estudio en el Libro de los Hechos. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 16. Vamos a leer del 35 hasta el 40. Hechos capítulo 16, del 35 hasta el 40. Y bueno, vamos a hacer una oración en este momento. Oremos, Padre, gracias por esta mañana, que tu gracia y tu amor sea con nosotros. Padre Santo, háblanos a través de tu palabra para poder entender lo que dices ahí para nosotros. Que cada palabra, que cada contexto nos ayude a entender el mensaje que tienes en la Escritura. Esa es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a abrir la Biblia en el Libro de los Hechos. Abra su Biblia. Tengo aquí la Reina Valera. Tengo también la Nueva Biblia de las Américas y tengo la Biblia de las Américas. Pero también voy a agarrar otra versión y la versión que voy a tener aquí enfrente mía es la nueva versión internacional. O sea, tengo prácticamente cuatro versiones. La nueva versión internacional, Nueva Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas y la Reina Valera del 60. Tengo cuatro versiones. Es bueno tener cuatro versiones porque recuerden, las versiones no son los manuscritos originales, son traducciones. Son traducciones. Así que teniendo estas cuatro traducciones, entonces vamos a poder entender cuál es el mensaje más cercano al original para poder saber qué dice las Escrituras. Hechos 16, el versículo 35 en adelante. Voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Entonces, si usted tiene su versión, tenga al lado también y tenga también sus marcadores a la mano también. Es muy importante que usted tenga sus marcadores a la mano para que usted siga el texto y pueda entender lo que dice la Escritura. Bueno, así dice la Palabra de Dios. En el versículo 35 en adelante dice, Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo, suelte a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo, los magistrados superiores han dado orden de que les suelte. Así que salgan ahora y vayan en paz. Pero Pablo les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel. Y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera. Que ellos mismos vengan a sacarnos. Los oficiales informaron esto a los magistrados superiores. Y al saber que eran ciudadanos romanos, tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron y después de sacarlos, les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia. Y al ver a los hermanos, lo consolaron y se fueron. Este es un texto muy importante que tiene que ver con un tema también muy importante. Tiene que ver con los derechos constitucionales y civiles de los cristianos. Entonces el tema de ahora es los derechos civiles y constitucionales de los cristianos. En el primer siglo, el imperio romano era el imperio poderoso. Y había ahí derechos para los ciudadanos romanos. Es muy importante que eso se tenga en cuenta porque eso tiene que ver con nosotros. Los cristianos, generalmente, por ejemplo, estamos viendo en el 2022. Usted, en su país de origen, usted tiene derechos constitucionales amparados por la constitución. Por ejemplo, México. En México, los mexicanos nacidos ahí tienen derechos constitucionales. ¿Me entiende? Tienen derechos constitucionales. Usted, bajo la ley, está protegida por la constitución de México. Bueno, al menos dicen papeles. Pero, ¿usted tiene derechos civiles? ¿Usted tiene derechos políticos? ¿Tiene la libertad de ejercer la religión y la creencia que usted quiera? ¿Tiene la libertad de expresar sus ideas, de escribir? ¿Está protegido? Entonces, una violación a esos derechos, usted tiene el derecho, inclusive, de demandar a las personas que están violando sus derechos constitucionales. En, digamos, no sé, en todos los países que existen en Latinoamérica, cuando usted nace en su país, usted está protegido por esos derechos constitucionales que hacen, que ya usted tiene desde el momento que nace en su país. Eso es cierto en cualquier país del mundo. En Estados Unidos hay derechos otorgados por la constitución de los Estados Unidos. Tenemos el derecho a la religión, a expresar nuestra fe, creer en lo que uno quiere creer, hablar lo que uno tiene que hablar, quiere hablar, expresar libre expresión. Y también la libre prensa, escribir, o sea, son derechos constitucionales para cristianos y no cristianos, para todos igual, ¿ok? No hay ninguna diferencia. Estos derechos son parte de nosotros, donde puede haber una sociedad civil, una sociedad sana, una sociedad justa. Cuando los derechos de un grupo son violados, entonces hay problemas sociales y políticos, ¿ok? Porque ningún sector en una sociedad puede tener más derechos que otros. Todos somos iguales ante la ley, ¿ok? Y la ley trata a todos por igual. Y la ley trata de castigar al malo y proteger al bueno. Entonces usted tiene, por el hecho mismo de nacer en su país, usted tiene el derecho de hablar sin miedo, sin miedo, siempre y cuando se respete los derechos de los demás. Usted tiene el derecho y el deber de hablar, alzar su voz cuando vea que algo está mal, y al mismo tiempo ejercer su libre creencia, su libre expresión, sin temor a ser castigado. Eso es en todos los países del mundo, ¿ok? Bueno, hay países totalitarios como tal vez Cuba, Venezuela y otros países más, China, por ejemplo. Ahí no se puede. Son gobiernos totalitarios. ¿Qué es un gobierno totalitario? Un gobierno totalitario es aquel que viola los derechos básicos constitucionales de cada persona, de cada país. Usted no puede hablar algo en contra del gobierno porque le castiga. Usted no puede creer de cierta forma porque le castiga. Usted tiene que actuar, creer, vivir, hablar y vestirse inclusive tal como el gobierno lo dice. Eso es opresión. Eso es totalitarismo. ¿Ok? Esa es una, diríamos, una flagrante violación a los básicos derechos de cada persona. Por eso que usted tiene que hablar sin miedo. ¿Ok? Usted tiene que escribir lo que siente. Usted tiene ese derecho de hacerlo. Sin que nadie usted la censure. La censura no está bien. En una sociedad libre no existe censura. ¿Ok? Uno tiene que expresar de una forma, diríamos, de acuerdo a la ley lo que uno piensa. Bueno, eso mismo pasaba en el tiempo del apóstol Pablo. Tengo conmigo aquí los derechos de los ciudadanos romanos. Yo quisiera leer algo para que se den cuenta cuáles eran los derechos de los ciudadanos romanos. ¿Ok? ¿Cuáles eran los derechos de los ciudadanos romanos en ese tiempo? Bueno, aquí tengo una página que dice los derechos de los ciudadanos romanos. Hay muchos derechos. Quiero ver la parte que, ¿dónde está? Dice, los ciudadanos romanos tenían muchos derechos públicos y civiles que fueron escritos dentro de la ley romana, detallado en el código llamado las doce tablas. Esos serán los códigos de derecho civil de los romanos. Los derechos civiles de los ciudadanos romanos incluían lo siguiente. El derecho a la libertad que comprendía no solo la libertad del poder de los maestros o de los que estaban a cargo de ellos o másters, pero también del dominio de tiranos. La severidad de los magistrados y la crueldad de los acreedores. Y la insolencia de los ciudadanos más poderosos. Mire, se dan cuenta, o sea, el ciudadano romano estaba protegido de másters, o sea, de las que estaban a cargo de los esclavos, si ellos eran tiranos, si eran severos o crueles, y también de insolencia de otros ciudadanos romanos que eran más poderosos. Los ciudadanos romanos podían apelar desde los magistrados a la gente y las personas que apelaban no podían ser castigados. Escuche bien, los ciudadanos romanos no podían ser castigados cuando unos apelaban del magistrado a la gente o a los magistrados. Hasta que la gente determinara el asunto, ellos estaban principalmente protegidos por la asistencia de los jueces y de los tribunales. Dice, ninguna persona podía pasar sentencia en la vida de los ciudadanos romanos. Escuche bien, ninguna persona en el imperio romano podía dictar sentencia sobre la vida de los ciudadanos romanos. Ahora, esto es solamente ciudadanos romanos. No eran extranjeros, no eran personas, esto no aplicaba a personas que no eran ciudadanos romanos, solamente a los ciudadanos romanos. Ningún magistrado podía castigarlo, o eliminar o anular su capacidad de ciudadanos. El hecho mismo de que una persona diga, soy ciudadano romano, era suficiente para que ningún magistrado podía abusar de sus derechos. Esto es muy importante. Hoy en día, tal vez no es tanto así. Hoy en día tienes que mostrar una identificación. Es más, hoy en día, la sociedad ha avanzado tanto que en muchos países, los derechos civiles aún abarcan no solamente a los que nacen en ese país, sino a extranjeros. Hay extranjeros que no nacen en ese país por los derechos humanos, porque son personas, etcétera, etcétera, etcétera. En el impío romano no era así. Los derechos que otorgaban al ciudadano romano eran exclusivamente para ellos, no para los extranjeros. Así que el ciudadano romano estaba muy, pero muy, muy protegido. Ahora, había una sentencia, eso sí, que se le daba al ciudadano romano en la sentencia de muerte. La única razón que un ciudadano romano era sentenciado a muerte era por si era encontrado traidor a la patria. Si era acusado de traidor a la patria, traición a la patria, y se podía demostrar que realmente traicionó al imperio romano, entonces, entonces recién se le castigaba con la muerte. Otra cosa muy importante, ningún ciudadano romano podía ser sentenciado a morir en la cruz. Escuche bien esto. Ningún ciudadano romano podía ser sentenciado a morir en la cruz. Entonces, es muy importante que se sepa esto, porque eso explica todo el mundo del Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento fue escrito en un contexto político. El contexto político es el imperio romano. El Nuevo Testamento fue escrito dentro de una situación social. Es el imperio romano. Es una situación económica, el imperio romano. Entonces, tanto la sociedad, la política y la economía del imperio romano del primer siglo determinaron lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento. Cuando usted agarra la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos y todas las cartas de Pablo y exclusivamente, especialmente el libro de Apocalipsis, el contexto es el imperio romano del primer siglo. Los Césares, Calígula, Claudio, Nerón y parte Vespasiano. Recuerde que Nerón es la bestia de Apocalipsis que Juan habla. El libro de Apocalipsis fue escrito dentro del contexto romano y también dentro del contexto del juicio de Jesús sobre Jerusalén que fue destruido en el año 70 por el general Tito con más de 80.000 personas. Rodearon por tres meses y medio Jerusalén y al final quemaron, destruyeron totalmente, incluyendo el templo. Eso es el libro de Apocalipsis, nada más. Es juicio sobre Jerusalén. Eso es. En un lenguaje altamente metafórico, en un lenguaje altamente figurativo, en donde Juan hace uso de una variedad de figuras retóricas que detrás de cada figura retónica hay un significado dentro del contexto que va del año 50 hasta el año 69-70, antes de la destrucción en Jerusalén. Entonces, eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Otra cosa muy importante. Cuando el texto que estamos leyendo, por ejemplo, es muy importante que tengamos en cuenta porque eso nos ayuda a entender qué es lo que está pasando. Contexto. Cuando Lucas escribe esta carta, lo escribe más o menos unos 30 años después que Jesús muere. Lucas no fue discípulo de Jesús. Jesús muere en el año 33. Lucas escribe el libro de los hechos a lo largo del año 62-63 más o menos. Unos 30 años después. Ya pasaron 30 años, casi una generación. Lucas fue compañero de Pablo, pero no le acompañó a todos sus viajes. Algunos viajes. Entonces, él escribía lo que veía. Pero el resto que él no estuvo presente tuvo que preguntar. Y recuerde, Lucas escribía lo que él consideraba importante. El resto no le escribía. Y otra cosa. Lucas escribía lo que también podía recordar. Porque recuerden, ese tiempo no había máquinas para grabar. Entonces, él escribía lo que le decían. Recordaba algo. Lo escribía a su forma de ser. En otras palabras, todo lo que Lucas vio y todo lo que Lucas se le dijo, solamente escribió tal vez un 10%. El 90% no lo escribió, ya sea porque se olvidó o ya sea que simplemente no lo consideraba importante. Para él, creo que lo hubiera escrito todo. Realmente hubiera sido un documento muy largo. Tal vez unos 50-60 capítulos. Pero hubiera sido de gran ayuda. Pero él no lo vio así. Porque él no escribió para nosotros. Él escribió para Teófilo. Así dice, capítulo 1. Lea. Capítulo 1 de Hechos. Dice Lucas que él no escribió para nosotros. Dice, en el primer relato que escribí Teófilo. Sí. En el primero. O sea, ¿quién le está escribiendo esto? Escribe a Teófilo. Ya era amigo del libro oficial romano. Entonces, por eso yo creo que él trató, aunque escribió de estas maneras mucho, no es nada comparado con lo que él vio. O sea, Lucas no escribió todo tal como sucedió. Si no, si vio un evento, como el que vamos a ver, él no puso todo. Él puso muy poquito. En su mente dijo, esto solamente voy a poner. El resto lo dejó. Por muchas razones. O se olvidó porque no había forma de grabar. O simplemente no lo ponía. Porque él tenía otra idea. Su concepto era demostrar a Teófilo que el cristianismo no era lo que le decían a él. Entonces, en el capítulo 16, por ejemplo, cuando él escribe, dice que llegó, Pablo llegó también a Derbe, Listra. Son ciudades en Asia. Estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Ahí es donde agarra a Timoteo y lo pone junto a su equipo de misiones. En el versículo 1. Su padre era griego, su madre era creyente. Es interesante la sociedad porque aquí nos está diciendo, Lucas, cómo se integraba la vida social en ese tiempo, en el primer siglo. O sea, una mujer judía podía casarse con un hombre que no era judío. Ahora, si bien es cierto, no era lo deseable. Aquí vemos de que si sucedió que Timoteo fue el hijo de una mujer hebrea y su padre era pagano. Entonces, parece que había esa, ya había también esa clase de matrimonios mixtos, judíos con griegos. Interesante. Judíos con griegos. Ahí no nos dicen más quién es la mamá de Timoteo y por qué razón se casó cuando debería haberse casado con un judío. Seguramente nos dicen otras cartas, Pablo, que le criaron a Timoteo en la religión hebrea. Esa es la razón por la cual Pablo vio en Timoteo una persona que era propicia, apropiado para su misión. Porque en el 2 dice, hablaban el ojosiamente los hermanos que estaban en listra y en iconio. Entonces, Pablo quiso que éste fuera con él, lo tomó, lo circuncidó. Claro, porque su padre no era judío, por eso lo circuncidó. No, a causa de los judíos. Claro, porque ellos, porque siendo de madre judía, él nunca fue circuncidado, ya sea porque el padre no quiso. Pero para el ministerio de Pablo, él lo quiso circuncidar. En fin, entonces pasaban, luego en el versículo 6, pasaron por la religión de Frigia, Galacia. Fueron impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, dice. O sea, no quisieron que vayan a hablar la palabra en Asia. Llegaron a Miss y intentaron ir a Vitina, pero otra vez el Espíritu de Jesús no se los permitió. Bueno, interesante, porque aquí Lucas, y esto ya lo hablé, equipara al Espíritu de Jesús. No dice Espíritu Santo ni de Dios, pero de Jesús. Ahora, no es que hay tres Espíritus Santos, uno del Espíritu Santo, uno de Dios, uno de Jesús. Es el mismo Espíritu cuando habla de una forma intercalada de Dios, de Jesús, Espíritu Santo. Lucas no llega al debate teológico que por qué es de Jesús, que por qué es de Dios. Eso no existía ese tiempo, eso vino después, ¿no? En realidad ellos no se hacían problema con el uso intercambiable de Espíritu de Jesús o de Dios. No, no había. Eso viene después dentro de debates y discusiones teológicas internas entre cristianos. Pero realmente el Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo, nada más. Luego tuvo una visión en la noche. Un hombre de Macedonia le dijo, le pedía suplicantemente que vaya a Macedonia. Y fueron a Macedonia. Entonces van a Macedonia, ahí la conversión de la mujer cuyo nombre es Lidia. Ella y toda su familia reciben la fe, creen en Jesús. Luego en el versículo 16, la conversión de una mujer adivina. Salían de la oración, una pitoniza, ¿no? Que era muy común esa práctica en el Asia. Tenía un trance. Generalmente una pitoniza, alguien que estaba, tenían un templo, ¿no? Tenían un templo allí. Y bueno, eso también ya lo expliqué. Daba ganancias a su amo porque según dice aquí, hacía adivinación. Lucas entiende esto de que estaba posesionada y que ella reconocía que eran siervos del Dios Altísimo. Eso molestó a Pablo que él reprende y le dice que en el nombre de Jesucristo que salga el espíritu que hacía que la pitoniza haga lo que haga de ella. Y bueno, al suceder que el espíritu sale, o sea, la muchacha ya no hacía adivinación, entonces los amos se enojaron. Se enojaron y lo trajeron hasta la plaza, lo golpearon y lo presentaron ante los magistrados superiores. Ahora, fíjense bien, por eso puse el contexto. Pablo era ciudadano romano, ¿ok? Y estaba en Asia. Y un ciudadano romano es ciudadano romano en todo el Imperio Romano. Pero ellos lo que hicieron con Pablo fue una violación a sus derechos civiles. Nadie tiene el derecho de tratar mal, castigar y acusar sin previo juicio a un ciudadano romano. Eso lo hacían con los demás, pero no con un ciudadano romano. Bueno, aquí lo hicieron con Pablo. Ellos desconocían. Pablo no les dijo tampoco. Pero lo que hicieron estaba mal porque ellos debieron haber preguntado. Porque recuerden, Roma era el imperio, Roma era el inmundo en ese entonces, la potencia mundial en el primer siglo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al ver que Pablo, al hacer que esta pitoniza no haga lo que haga, el negocio se da rumba. No hay dinero, el negocio se destruye y inmediatamente se enojan. O sea, hay un cambio en la sociedad, hay un cambio político y económico por lo que hizo Pablo, por el mensaje del Evangelio. 22, la multitud se levantó contra ellos, los magistrados superiores rasgaron sus ropas, ordenaron que lo azotaran con bala. O sea, lo desnudaron a Pablo, lo desnudaron a Silas y realmente lo golpearon muy severamente. Lucas no, no arra, pero oiga, lógico, si esta historia es cierta, imagínense un golpe a usted desnudo en la espalda. ¿Qué cree que va a pasar en su espalda? La piel, se le va a abrir un latigazo, uno solamente. Uno es suficiente a usted a mandarle a emergencia y quedarse ahí por semanas hasta sanidad. Le van a poner antibiótico, va a estar en terapia porque le van a romper parte de los músculos de la espalda. Le pueden lacerar inclusive, crezado en trauma en los discos de la espina dorsal. Prácticamente usted va a poder estar en cama por meses y también bajo antibióticos y también pastillas del dolor para calmar y evitar toda clase de infección y también dolores musculares. Y si usted es de una edad avanzada, entonces posiblemente usted va a quedar inválida para toda su vida. Un latigazo. Uno. A Pablo no le tiraron uno. A Pablo y a Silas lo latigaron bastante y desnudos. En ese tiempo no había, lleva la emergencia, no había hospitales de emergencia, no había absolutamente nada. Y dice que de ahí sí lo llevaron, pero la cárcel, en una cárcel de ese tiempo, eran cárceles de piedra. No había camas, no había enfermeras, no había cuidado médico, no había absolutamente nada de eso. Así que así, con la espalda rota, con laceraciones, con heridas, golpes de cabeza, sangrando, caminando como puedan, así fue como trataron a Pablo y a Silas. ¿Entiende esto? Yo quiero que se imagina que vea, si posible después haga Google y ponga ahí, o vaya a YouTube y ponga golpes en la espalda con varas para que vea ahí los traumas que causa. Bueno, Pablo físicamente ya estaba totalmente un hombre que a simple vista físicamente daba realmente pena y lástima. Sinceramente, era peor que una persona sin hogar, de los que viven en la calle, todo sucio, harapiento. Así es la verdad, porque nadie le daba ropa. Estaba golpeado, sangrentado. O sea, verle caminar en la calle a Pablo era como verle a una persona indigente, literalmente así. Nadie le ha curado sus heridas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Estaba en la cárcel. Dice que le dijeron al carcelero que los guardara con seguridad. El cual los recibió los echó en el calabozo interior. O sea, la cárcel estaba aquí, pero atrás de la cárcel había un calabozo. O sea, no solamente en la cárcel, sino en el calabozo de la cárcel. O sea, era imposible que allí, en un lugar donde la gente cuando entraba, hacía sus necesidades. Estaba lleno de estiércol, de orine, aurora orine, vómito, enfermedades, ratas, moscas. Allí estuvo Pablo. ¿Entiende? ¿Entiende la figura? Eso es la cárcel del primer siglo. Oscura. Olor excremento. Orine, caliente, vómito, ratas, moscas y cantidad de enfermedades. Allí estaba Pablo con Silas. O sea, ya sabe más o menos el lugar donde estaba Pablo. Pero viene el versículo 25 y sucede que ellos comenzaban a cantar en medio de esa condición totalmente erionda. Y comenzaban a cantar himnos, que eran generalmente salmos, salmos hebreos de la secta jinta. Comenzaban a cantar y los presos que estaban ahí oían los cantos del evangelio, de los salvos generalmente. Sucede un terremoto. Lucas no dice si el terremoto es a causa de algo espiritual o sobrenatural, pero hacia esa parte era un lugar donde había muchas fallas tectónicas y terremotos eran normal ahí. Temblores y terremotos eran muy normales. No dice si es por causa de algo sobrenatural, pero hubo un terremoto. Y dice gran terremoto. O sea, no fue un temblor, fue terremoto. Bueno, el asunto está que una vez que sucede este terremoto se caen paredes y bueno, como estaban con cadenas y también en la cepa de los pies, se desprende de la pared y se quedan libres por el movimiento telúrico. Al caerse se quedan libres, ya no están, están con las cadenas todavía ahí, pero ya estaban libres. Entonces lo que sucede es que bueno, según la, en el ejército romano, si se le escapaban los presos al soldado, el soldado era puesto a muerte. Y parece que no solamente era Pablo y Silas, como dice ahí, habían otros presos. Después del terremoto que se cae, el carcelero querió, bueno, aquí todos escaparon, obviamente, porque eso sucedía. Así que él ya estaba listo a matarse, porque dice, oiga, si se escaparon, ¿para qué voy a ir allá? Cuando me van a matar, mejor me mato yo mismo, porque él sabía su, su destino. Pero Pablo dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El todos incluye Pablo, Silas y los presos. Eso es así. Bueno, entonces pidió luz, se precipitó adentro, tembló, temblando, dice, se postró ante Silas, porque lo que vio, según él, era un milagro. ¿No? Uno, porque primeramente no se escaparon. O que dije, oh, no se escaparon. Pero dos, no habían, no habían recibido algún daño por la caída de las paredes. O sea, es un milagro. ¿Qué pasa? O sea, estos son dioses. ¿Cómo es eso de que hay un terremoto y uno, no se van y dos, están sin ningún golpe? Entonces, cuando dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? La pregunta tiene que ver, ¿qué puedo hacer para ser como ustedes, ser salvo, protegido y que no me alcance el terremoto? Eso es lo que tiene en mente. Él no pensaba de una salvación. Pero Pablo le responde con el mensaje del Evangelio. Le dice, bueno, en realidad tienes que creer en el Señor Jesucristo tú y tú, toda tu casa. Claro, porque el mensaje es pactual, no individual. El mensaje del Evangelio no es individual. El mensaje del Evangelio en las Escrituras es pactual. Tú crees, tienes familia, ellos también que crean. Y como consecuencia, te bautizas tú y te bautizas tu familia. Y en ese tiempo del Imperio Romano, la mayoría de los romanos tenían esclavos. Y los esclavos eran propiedad de ellos. Entonces, cuando se habla de casas, se está hablando del padre, obviamente los hijos y los esclavos. Y los esclavos hacían lo que decía el amo. Eso, ni dudarlo, ni cuestionarlo. Entonces, en otras palabras, a través de la fe del carcelero, toda su familia, inclusive los esclavos, se hicieron cristianos. Así. Entonces, fueron recién ahí que el carcelero los tomó a esa misma hora y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado con los suyos. Fíjese, se bautizaron. Porque el bautismo no era opcional. Era señal y sello de pertenecer al pacto de Dios. Y se bautizaron los de su casa. Sus hijos, incluyendo niños. Ese es un gran punto del bautismo infantil. Y también los esclavos. A eso no se discutía. Así era. ¿Ok? Entonces, los llevó a su hogar. Les dio de comer. Se regocijó por haber creído en él con todos los suyos. ¿Ok? Les dio comida y todo lo demás. Ahora, nuestro texto empieza en el versículo 35. Porque dice, cuando se hizo de día, los magistrados superiores se enviaron a sus oficiales diciendo, suelta a esos hombres. Ahora, ese es el punto de los magistrados. Los magistrados eran oficiales, diríamos que estaban a cargo de una provincia en Roma. Eran oficiales romanos. Jueces prácticamente. Señalados por el senado romano para representar al emperador romano en Asia. Entonces, estos magistrados superiores mandan a oficiales. Estos oficiales prácticamente son soldados de un rango menor, pero que también tenían autoridad y también eran ciudadanos romanos. Los magistrados que eran los que administraban justicia en las provincias de Roma, les dice a los oficiales, vayan y suelten a esos hombres. Interesante. Porque el magistrado no hace eso. Según la ley romana, el magistrado tiene que traerlos delante de ellos y hablar con los presos antes de soltarlos. Eso era la orden. Ese era el protocolo de todo magistrado. ¿Me entiende? O sea, el magistrado no podía decir, sáquenlos. Oiga, pero si ni siquiera ellos los vieron. Tienen que traerlos antes de que los suelten. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los oficiales van, le dicen al carcelero, versículo 36, el mismo que se hizo cristiano, él y toda su familia, y comunicó a Pablo otras palabras diciendo, los magistrados superiores han dado orden, fíjese, de que les suelten. Claro, el carcelero es simplemente un carcelero. Él recibe órdenes de los oficiales, de los magistrados. Se dan cuenta, la cadena de autoridad es magistrado, oficial, carcelero. Eso. Magistrado, oficial, carcelero. Entonces, cuando Pablo dice, los magistrados superiores han dado orden, que les suelten, así que salgan ahora y vayan en paz. Es interesante porque ni siquiera el carcelero había notado de que el mismo magistrado estaba violando su propia ley. Y hay muchas razones. Se dan cuenta por qué Lucas no nos dice los detalles. Uno tiene que conjeturar. Lucas no nos dice los detalles. Recuerde, el libro de los hechos es 10 o 8% de todo lo que sucedió. No nos dice todo Lucas. Para nada. Puede ser de que Lucas sabía, pero no lo dio importancia porque dijo, ¿para qué van a ir al magistrado? Ya están libres, vayan en paz. Por eso le dice, vayan en paz. Las personas ya están libres. O puede ser de que realmente no sabía el carcelero el orden del protocolo de cómo tiene que tratarse a los presos. Pero ya sea de una u otra forma, Pablo sabía. Porque en el versículo 37 dice, Pablo les dijo, Ahora, esta frase es importante porque esto tiene que ver con el aspecto de los derechos civiles de los cristianos. A ver, ¿de qué país es usted? ¿De qué país es usted? De algún país de Centroamérica. Si usted nació ahí y vive ahí, usted tiene derechos constitucionales. Nadie puede violar su derecho como ciudadano de su país. Porque usted, al momento que nace en una nación debidamente organizada o bajo una constitución, usted tiene derechos. Derechos. Nadie puede violar. Uno de los derechos básicos fundamentales es a la libre expresión. A la libre expresión de su fe, de hablar, de escribir, de asamblea. O sea, son derechos básicos fundamentales. Nadie le puede decir, oiga, está censurado. No. Ahora, si bien es cierto algo hoy en día, sucede algo increíble. Por ejemplo, uno de los medios de información cibernética del Internet es Facebook. Todos sabemos que Facebook se acredita el derecho, sin que nadie le dé, de censurar y decir sí, no, bloquean, castigan un montón. Eso, claro, ellos dicen que ellos son una entidad privada y se dan el derecho de hacerlo porque ellos ponen las reglas. Pero en realidad, no, no. Por más que se siente depredada, ellos están violando los derechos básicos, elementales, constitucionales de cada persona, de hablar, la libertad de expresión, la libertad de creer. Nadie tiene que ser castigado por la libertad de hablar y de creer. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo nosotros. En política y religión hay cantidad y diversidad de opiniones. Y hay debates fuertes y uno no está de acuerdo con otro. Claro que no. Eso es así. Pero al menos tenemos la libertad de expresar nuestras opiniones libremente. Yo creo en esto. Tú crees en eso. Se debate. Seguimos en desacuerdo hasta el fin de nuestras vidas, tal vez. Pero tenemos la libertad de expresar y que nadie es castigado. Pero cuando alguien censura lo que uno dice, cuando alguien viola la libertad de pensamiento, entonces hay un problema ahí. Bueno, en este caso, a Pablo violaron sus derechos básicos constitucionales de ciudadano romano. Déjeme leer otra vez lo que eran los derechos básicos de los ciudadanos romanos. De acuerdo al código de ley que estaba enactado en las 12 tablas de los derechos públicos de ciudadanos romanos, está el derecho a la libertad que comprende no solamente la libertad del poder del tirano, sino también de magistrados crueles. O sea, el ciudadano romano estaba en el derecho de ser protegido de la severidad de magistrados crueles y de la insolencia de otros ciudadanos más poderosos. O sea, el ciudadano romano gozaba de muchos derechos. El ciudadano romano podía apelar al pueblo sin ser castigado por los magistrados. Ningún ciudadano romano podía pasar sentencia sobre la vida de otro ciudadano romano, que es lo que hicieron con Pablo. Abusaron, no respetaron sus derechos. Ningún magistrado podía castigar ni eliminar los derechos de ningún ciudadano romano, que es exactamente lo que le hicieron a Pablo. Entonces, se dan cuenta, eso era, Pablo estaba protegido por las leyes del imperio romano, porque era ciudadano romano. El hecho mismo que uno diga en ese tiempo, soy ciudadano romano, era suficiente para que nadie, absolutamente nadie, viole sus derechos. ¿Por qué? Porque si pasaba eso, el ciudadano romano podía apelar a otro magistrado superior y el magistrado que hizo eso podía ser castigado inclusive a muerte. Solamente el ciudadano romano podía ser castigado a muerte cuando era encontrado por traición. Un ciudadano romano que hacía traición a la patria era castigado con la muerte. Pero aparte de eso, ningún ciudadano romano podía ser sentenciado sin que tuviera la libertad y el derecho de defenderse. Es más, si no era castigado a muerte y se tenía que ser castigado, ningún ciudadano romano podía ser sentenciado a morir en la cruz, como lo hizo Jesús y murieron la mayoría de los cristianos. Crucifixión no era castigo apropiado para un ciudadano romano. Era para el resto, pero no para los romanos. Pero había otra forma de castigar al ciudadano romano que no es la crucifixión y era decapitamiento. Decapitamiento o el corte de cabeza era una de las otras formas que un ciudadano romano era castigado. Increíblemente, se dice que el apóstol Pablo no fue crucificado, fue decapitado. La razón que no fue crucificado como Pedro es porque Pablo era ciudadano romano, por eso no podía ser crucificado, pero sí podía ser decapitado. Y es exactamente lo que le hicieron. Eso explica por qué fue ese su castigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Pablo está diciendo, aunque somos ciudadanos romanos, cuando digo ciudadanos romanos, los oficiales que estaban ahí se asustaron. Porque recuerde, en el imperio romano bastaba decir, soy ciudadano romano. Entonces se asustaron. Inclusive tal vez el carcelero, tal vez no sabía. Y dice, aquí, nos asustan públicamente. Eso era una violación flagrante. Y mire, y lo sancionan. Y lo asustan sin juicio debido. Luego le echan a la cárcel. Peor todavía. Porque no había cargos en contra de ellos. Y eran ciudadanos romanos. Y luego, manda en secreto, sáquenlos, tíranlos afuera, como cualquier cosa. Eso hacían con los que no eran ciudadanos romanos. No con los ciudadanos romanos. Y dice, de ninguna manera, Pablo apela a sus derechos constitucionales civiles como ciudadano romano. Y dice, no, yo no voy a ir. Se defiende. Él no manda a los hermanos a hacer cadáveres de oración, nada de esas cosas. Absolutamente. Él, con los pies en la tierra, dice, yo voy a hacer defender mi causa. Mis derechos constitucionales fueron violados y voy a apelar. Y quiero que esos mismos magistrados que violaron mi derecho me los vengan a decir aquí. Porque no somos ninguno gentiles. Somos ciudadanos romanos. Pablo hasta cierto punto con Silas eran orgullosos de ser ciudadanos romanos. ¿Me entiende? Entonces, que vengan ellos mismos. 38 de los oficiales informaron esto a los magistrados superiores. Y al saber que eran ciudadanos, tuvieron temor. Fíjese, cuando los magistrados, que son representantes del César, en la provincia de Asia, supieron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, no se rieron, tuvieron temor. ¿Saben por qué? Porque cuando un oficial romano condenaba sin juicio debido a los ciudadanos romanos, el magistrado podía ser decapitado o desterrado o castigado de una forma cruel. Por eso tuvieron temor. Entonces ellos dijeron que esto no se sepa. Se levantaron y fueron. ¿Qué dice? Entonces vinieron y les suplicaron. Fíjese. No tardaron cuando escucharon las palabras. Ellos dijeron son ciudadanos. Se levantaron todos y vinieron a ver a Pablo y a Silas. Cuando vienen, les suplicaron y después de sacarlos, les rogaban que salieran de la ciudad. Les rogaban por miedo. Tenían miedo. Cuando salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia, la que se había convertido, ella y toda su familia, a la fe cristiana. Porque Lidia era una mujer rica, una mujer afluente, una mujer que tenía propiedades, una propiedad grandísima. Y ahí se reunían los cristianos. Y al ver los hermanos, lo consolaron y se fueron. Ahora, interesante todo esto. Esto es muy interesante. Cuando los oficiales, los magistrados, escucharon de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, ellos sabían de que lo que hicieron era ilegal. Y les podía cortar el puesto, inclusive, hasta la muerte por decapitamiento. Ellos sabían de que no había base o justificación legal para haber azotado a Pablo y a Silas y ponerles en la cárcel. Entonces, el enojo de Pablo y a Silas fue que se hizo una injusticia social a ellos. Fue algo injusto del punto de vista social, del punto de vista legal, porque violaron sus derechos constitucionales. Él quiso crear temor en los oficiales para eventos futuros, para que no hagan lo que hicieron. Para que se aseguren de que antes de castigar a alguien, ellos podían asegurarse si están hablando con un ciudadano romano o están hablando con cualquier persona que no es ciudadano romano. Porque si no fuera ciudadano romano, eso no aplicaba. Pero si eran ciudadanos romanos, sí aplicaba. Fueron maltratados. Créame que Pablo salió de ahí, Lucas no lo dice, pero que no sé cómo caminó, porque estaba totalmente golpeado. Y había sido golpeado anteriormente, huesos rotos. Pablo estaba en una condición física deplorable. Necesitaba atención médica ya. Tenía traumas internos en el cuerpo, los cuales son más difíciles, tal vez hemorragia interna, por todos los golpes que le hicieron. Oiga, son golpes, ¿ok? Se imagina que le golpean a un ser humano con palos. Es hemorragia externa, hemorragia interna, que lleva meses para sanar, si es que sana. Y si no, queda con secuelas para toda su vida, hasta la muerte. Esa es la condición de Pablo, ¿ok? Entonces, cuando vean, cuando pensemos en Pablo, tenemos que empezar una persona físicamente golpeada, físicamente con grandes problemas internos. Sufría de los riñones. Estaba totalmente descalabrado al hombre. Su hígado ya no funcionaba bien. Tal vez tenía principios de diabetes. No había medicina. Perdió el ojo. No podía escribir. Sufría de artritis. Reumatoide. O sea, se imaginan a Pablo así y aún así. Hacía lo que tenía que hacer. ¿No? Bueno, los magistrados pensaban al saber que Pablo, bueno, al ignorar que Pablo era ciudadano romano, ellos pensaban que golpes y una noche en la cárcel era suficiente para prevenirlos de que vuelvan a hacer lo que hacían. Claro, hasta ese entonces no sabían que eran ciudadanos romanos, pero era el método porque parece que ellos hacían así con personas que venían a crear disturbio social. Golpéenlos públicamente y en la cárcel y al día siguiente sáquenlos como animales. Esa era la justicia, injusticia de los magistrados romanos. Pero claro, Pablo muy bien podía haber dicho a los carceleros, está bien, nos vamos, pero no. Pablo sabía que fueron abusados, sus derechos constitucionales no fueron respetados, rechazó salir y pidió que vengan los magistrados y que les digan que somos ciudadanos romanos. Pablo sabía las leyes romanas. Él sabía que con solo decir soy ciudadano romano, cambiaba el curso de la historia inmediatamente. Y fue así. Los magistrados fueron a verlo y dijeron, les suplicaron, por favor váyanse de la ciudad. O sea, no querían ser ya más los magistrados, ser responsables de lo que habían hecho con Pablo. Claro, ya lo habían hecho, pero les decía, por favor váyanse. Ellos pensaban que entonces que Pablo y Silas estando fuera de la ciudad ya estaban más seguros porque de lo que nos salvamos. Pero Pablo estaba en su derecho. Él podía haber inclusive apelado a otra autoridad mayor que ellos para que sean castigados los mismos magistrados. Porque los derechos de él fueron violados. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, una de las cosas que podemos aprender de esta narrativa de Lucas es que los cristianos vivimos en una sociedad de leyes. Usted en su país de donde es, usted en ese país está protegido por esas leyes civiles. Usted tiene el derecho a la libre expresión, a la libre creencia, a la libre asamblea, a la libertad de prensa y los derechos que usted tiene amparados por la constitución de su país no pueden ser violados. Usted está protegido. Pero al mismo tiempo nos enseña que cuando los derechos civiles de los cristianos son violados no podemos quedarnos bueno, el señor está ahí, como dicen ciertos sectarios. No, somos personas que vivimos en este país, pagamos impuestos, trabajamos. Por lo tanto, tenemos derechos que nos protegen. Si alguien viola mis derechos, tenemos el derecho mismo de protestar para que se nos respete los derechos civiles. Y eso es así, ¿ok? Y eso es para cristianos o no cristianos, para todos, mientras vivimos en el país donde vivimos. En los Estados Unidos hay cantidad de derechos que protegen a todos, sin excepción. Y yo creo que también en los demás países, claro, alguien puede afectar, sí, pero aquí no hay justicia. Claro, la justicia no es perfecta porque está llevada a cabo por hombres imperfectos. Pero aún así, usted está protegida por la Constitución y los derechos civiles de su país. Cuando alguien viola esos derechos de usted, sin tomar en cuenta que usted tiene derechos civiles, usted tiene la obligación. Usted tiene la obligación y el deber de hacer valer sus derechos protestar en contra de cualquier violación a su persona. Bueno, eso es lo que hizo Pablo y eso es la enseñanza de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Que tu gracia sea con nosotros y que podamos aprender o haber aprendido lo que dice la Escritura. Ayúdanos a entender y que este todo el día sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Amén.